¿Les hace ruido para ellos o no? No, 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 están mirando a todos Igual me olvidé de ponerme la GoPro Bueno, ya fue ¿Cómo que se llama este que van cantando en el auto? What the fuck? ¿No que era un boludo? ¿Sagran que escucho todo? No, me conoció, no, corra Dale, trae el teléfono Fue una fotito, para los pibes Oh, no ¿Cómo que no? Obvio, amigo, no ¿Qué pasa, chicos? Que salga el auto al fondo puede ser ¿Vamos a salir? ¿Estamos en stream? ¿Estamos en stream? ¿No sé, justo se cortó Porque me quedé sin batería ¿Cuántos somos? A ver, voy a entrar al stream 800 casi Un saludo ¿Qué les explicaste? ¿Qué chau no? 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 Estamos experimentando ¿Seis hombres trabajando? ¿Qué chau no? ¿Qué chau no? Y vengo a hacer un 54 horas ¿Qué chau no? Ah, estoy reingamado ¿Qué chau no? Pues yo saco los fotos ¿En todo el mundo? ¿Sin2, en stream? ¡No! ¿De qué puto? ¿No, uno cada uno? Yo no tengo detalle de este tiempo ¿Qué chau no? Yo saco, yo saco No, pero nos sacamos todos juntos. Nos sacamos todos. Nos sacamos yo. ¿Todos se conocen? Sí, venimos en nuestra pista de egresados. En terrazas. Yo vi como cuatro también. Hoy, ¿qué fue? ¿Todos? Sí, en casa está en el mundo. Sí, nos dimos llenamos. Estuvo llenísimo. Estuvo lleno hasta recién. Estuvimos con otros cursos egresados, todos juntos. ¡Pulata, papá! Sí, sí, ahí le digo que hagamos esto. Que ya tenga sueño, tranca. ¿Dos puntos? ¡Hay calentita! ¡Solta, olta, olta, olta! Con la mano de... ¡Jajaja! Gracias, chicos. ¡Sopla pleno! Crack, nos vemos. ¡Vamos, hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amigo, le toqué las manos a mi hijo, está re calentito. Me voy a topar. Uno, capo.